Remate Quino Trabajamos por amor al caballo criollo colombiano Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo, un placer tenerlos acá Hoy con Don Pablo, Don Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo se encuentra? Bien Manuela, muchas gracias a ustedes y a tu medio de comunicación, a tu canal Por hacerme la invitación y bueno, vamos a conversar un ratico de mi trayectoria en el mundo del caballo Sí Don Pablo, cuéntenos acerca de cómo nació esta herencia por el gusto por los caballos Esa es la palabra, es una herencia O sea, mi padre y mi abuelo fueron personas del campo Y toda la vida tuvieron caballos Y mi padre ya fue un poquito más fanático que mi abuelo, digámoslo Y llegó a tener su criadero, fue juez nacional equino Fue presidente de Fedequinas De Andesilla, perdón, varios periodos Y fue miembro de la junta directiva de Fedequinas Entonces, pues yo desde que tengo uso de razón y antes Porque tengo fotos ahí de que estaba bebé, digamos Y ya montaba caballo Entonces, esa es la palabra correcta Ha sido una herencia Y cuéntenos, más o menos, como desde qué edad empezó Esto es lo que me gusta Yo creo que desde que me di cuenta de que me llamaba Pablo Me gustaban los caballos O sea, desde que tengo memoria de siete años, seis años Yo ya caminaba en las ferias con mi papá Sacaba caballos a concursos de chalanes infantiles Y hay una historia que es graciosa Porque salíamos, Gabriel Martínez y yo Salíamos a competir Y ya cuando veían que él y yo íbamos a competir Ya los demás niños no se inscribían Porque ya sabían que iban a perder Entonces, Gabriel participaba en una categoría Y yo participaba en otra Hasta que un día nos declararon fuera de concurso Para que no volviéramos a participar Para darle oportunidad a los otros muchachos De que también salieran y ganaran Entonces, nos declararon fuera de concurso O sea, nos retiraron con honores Eso fue año 86, año 87 Imagínense Entonces, es toda una vida en el mundo del caballo Porque mi papá en mi casa Toda la vida han existido caballos Y en mi casa fue más importante la comida para los caballos Que la comida para los hijos O sea, primero era el mercado para ellos Y si quedaba y si sobraba Era el mercado para la familia Pero primero eran los caballos Y ya que me dices que es toda una historia Toda una vida ¿Qué experiencias gratas ha tenido que te hayan marcado? Me imagino que deben ser muchas Sí, lo que pasa es que las sensaciones Mire, montarse en un caballo bueno Es algo indescriptible O sea, uno cuando habla con gente Que no está como en este mundo del caballo Ellos le preguntan a uno Bueno, ¿y qué se siente? Y yo digo, ah, es que Usted me dice que me va a regalar un avión Que me va a regalar el carro último modelo Que me va a dar un millón de dólares Y que yo me quedo con el caballo Yo me quedo con el caballo O sea, es que es algo Que nace Sí, y que le mueve a uno una fibra interna Que yo no tendía palabras como describir eso La pasión en sí Y yo te digo una cosa Yo descanso montando a caballo O sea, yo soy Vivo 24-7 Para los caballos Y aquí llega la gente y me dice Vámonos a cabalgatear Entonces la gente me pregunta La pasión en vez de estar cansado Porque toda la semana Ha trabajado con caballos Ha movido caballos Y yo creo que a esta hora No le interesa salir a montar a caballo Y yo me voy para una fonda Yo no tomo trago Yo soy muy juicioso Pero sí me gusta salir Y me gusta la parranda Y me gusta andar con los amigos Y conversar Y llegamos y salimos Damos un vueltón Y así disfruto Algo que lo caracteriza mucho a usted Cuando se oye mencionar Don Pablo Saldarriaga La doma racional Cuéntenos acerca sobre eso Vea Yo empecé como todos Y como todos es Lo que yo digo es tradición oral Lo que nos enseñaron los abuelos Porque realmente de ahí viene Todo lo que es el movimiento equino Yo creo que en gran parte De Centro y Suramérica Porque cuando llegan los españoles Trajeron estos caballos Trajeron cultura, bueno, en fin Y entonces la gente se fue formando De manera muy empírica O sea, porque esto ha sido tradición oral Entonces yo creo que he pasado Por todos los estados Digamos lo de arreglar un caballo Bien arreglado, mal arreglado Dañé caballos Tuve frustraciones Cosas que me marcaron En la vida Y empiezo como a A visitar amigos Que también eran montadores Y hacerles la misma pregunta Yo les decía A ver, ¿cuántos caballos tenés? Ocho ¿Y cuántos caballos tenés ganadores? Y me dice Hay veces uno Y hay veces ninguno Entonces yo empecé a ver Que no era solamente yo El que estaba fallando Sino que vi que era El común denominador O sea, entre todos los montadores O sea, no todos manejaban Los caballos ganadores Y hoy en día Pues la genética ha evolucionado Y también es muy difícil Que uno tenga dos Tres caballos ganadores Porque todo el mundo Está bregando a mejorar más Entonces ahí fue como El punto de inflexión Y yo dije Esto debe tener otra manera De trabajarlo ¿Cierto? Que no sea tan violento Que no sea tan agresivo Que no sea tan invasivo Con el caballo Y empecé pues como a buscar En el mundo Que había Y llego a un señor Que se llama Monty Roberts Que es el padre De la doma racional En el mundo Y de él me nutro Empiezo a ver La gran diferencia Que hay Entre el manejo etológico De un caballo Y el manejo empírico De un caballo Este señor Por ejemplo Escribió un libro Sobre la unión Y la unión La escribe él Que es un libro Para las personas Pero es un libro Que lo hizo De acuerdo a todo Lo que había trabajado Con los caballos Y Manuela Es como nosotros Hacemos unión Entre las personas Es igual La unión Que hacemos Con los caballos Si nosotros Nos podemos Comunicar Y podemos ser amigos Podemos Tener un futuro O sacar un proyecto O podemos hacer algo Pero si nosotros No tenemos un canal De comunicación O conexión Es muy difícil Que podamos Llegar a tener Cosas Que podamos Hacer positivamente Eso ha sido Como el El enganche Con este tema De la doma racional La gente Muchas veces Malinterpreta El concepto De la doma racional Porque creen Que esto es Para apaciguar caballos Para quitarle El brío A un caballo Y nada que ver El brío Es una condición genética El que nace Con brío Con brío Muere Y el que nace Sin brío Sin brío Va a morir Y yo no puedo Modificar eso Yo no puedo Quitarle Ni el brío Ni le puedo Quitar nada A un caballo Puedo modificar Su comportamiento Todos los seres vivos Tenemos dos energías Una buena Y una mala O sea Usted por las buenas Es un angelito Pero por las malas Debe ser un demonio Entonces Si te llevo Por las malas Siempre vamos a confrontar Pero si empiezo A tratarte bien Y empiezo a entender Tu comportamiento Y a entender Tu mente Entonces vamos a empezar A interactuar De manera positiva Eso pasa con los caballos Hay que entender La mente del caballo Y saber como funciona O sea que En estos momentos Tu defiendes Completamente La doma racional Total Y le puedes llegar A un buen punto Teniendo esta Total O sea es que Los éxitos O sea mire En la Hablemos un poquito De la historia De lo que me ha tocado Por ejemplo Vivir Hace más o menos 22 años Estoy haciendo Doma racional Cierto He rehabilitado Muchísimos caballos Porque No solamente Los he domado Yo creo que Yo he arrendado A la fecha Yo perdí la cuenta Hace años Pero Yo creo que Ya pasé Por ahí De 1200 Potros Que Que yo he domado Pero También hay una Gran cantidad De caballos Que me han mandado Porque tienen Problemas de comportamiento Caballos Que en un momento De su De su vida Tuvieron situaciones Que no eran Normales Que no Y no vamos a hablar De gente Ni de personas Ni de montadores No Lo que pasó Pasó Como digo yo Y a mí Eso no me importa A mí Lo que me importa Es lo que me llega aquí Lo que yo soy capaz De rehabilitar Cierto A mí el pasado No Lo dejo ahí Entonces Manuela Mira Dentro de Ese universo De caballos Que estaban Desahuciados Que ya le decían A un dueño Eso Suéltelo a un potrero Para que Para que críe Y si es un caballo Entonces Escapelo Para que lo disfrute Y olvídese de eso Que ahí ya no hay nada Resulta que Dentro de esos casos Por ejemplo De Desahuciados Hay un caso Muy particular De una yegua Que compré En un potrero Para un señor Que trabajaba yo con él Y compramos la yegua En tres millones de pesos Y nos la mostraron De cabezal Y la única condición Que nos pusieron Era que no podíamos Montar la yegua Porque la yegua Había ya porreado Cuatro o cinco montadores Y dentro de los cuatro o cinco Había porreado De manera grave A dos Ustedes nos dijeron Mire Nosotros le vendemos la yegua Porque es muy buena Porque tiene muy buen Respaldo genético Pero no se la vamos A ensillar Si a usted le sirvió Así la yegua Hacemos negocio Para que después No me venga a reclamar Que es que es una yegua Loca Ahora no Yo le estoy vendiendo Una desahuciada Una yegua Para cría Manuela Esa yegua Era espectacular Era una yegua Con unos movimientos Extraordinarios Y yo empecé Y yo dije Pero como esta yegua Se va a perder Como esta yegua Con esta calidad No va a tener arreglo Y yo empecé A trabajar esa yegua Y en cuestión De cuatro meses Ya la yegua Yo la llevo Por primera vez A una feria De las flores En el Aurelio Mejía Sale con 17 yeguas mayores Y la yegua Queda de segundo puesto El muchacho Que hace el negocio Conmigo Que me vende la yegua Era un criado Era muy grande Muy importante Y el hombre dice Hermano ¿Usted para qué Se puso a arreglar A esa yegua? Usted arregló a esa yegua Y eso me va a costar A mí el puesto A mí me van a echar O sea Fue lo primero Que me dijo Me van a echar Por culpa suya Pues resumiendo el cuento La yegua ese día Quedó de segunda En el campeonato Queda reservada Ya después La yegua tiene Por ahí tres Cuatro salidas más También Era primera Siempre era primera Segunda Primera segunda Y un día Le hacen una oferta A ese hombre De las que uno No puede decir que no Y le callaron O sea Mejor dicho Le taparon la boca Y se vendió la yegua En una plata muy grande La yegua sigue compitiendo Y salió fuera de concurso Y fue una yegua Que costó Tres millones de pesos Don Pablo ¿Usted qué resalta Del caballo criollo colombiano? Hay tantas cosas Que resaltar Manuela Del caballo Porque El caballo criollo colombiano Qué bueno Que me haces esa pregunta Y te voy a decir Por qué Hay puntos de vista Y hay polémicas Digámoslo Con cierta parte De gente En Puerto Rico Que ellos Defienden El caballo Puro Puerto riqueño Y dicen Que es que el caballo De paso fino Ellos lo hicieron Que la historia dice Que el caballo Es de allá O sea Es una discusión Casi que sin sentido Porque yo creo Que es que Primero Habría que darle Denominación de origen A los caballos ¿Cierto? O sea Es el caballo puro Puerto riqueño Es el caballo puro Peruano Es el caballo puro Colombiano Yo creo que En la historia Digámoslo así Todos hemos intervenido De alguna manera Genéticamente Para hacer Cosas diferentes El caballo puertorriqueño Con todo el respeto Con todo el cariño Yo no voy a decir Que no Porque a lo mejor Tendrán razón Si el caballo No entró Por Urabá Digamos en Colombia Sino que entró Primero fue Por la Española Que donde fue El primer desembarque De Cristóbal Colón Entonces Esos son temas Que es una discusión Que ahí nos vamos A quedar 20 años Diciendo Es de aquí Y es de allá No Yo creo que todos Hemos hecho cosas Hemos intervenido En el caballo De manera genética Para tener Lo que tenemos ahora En Colombia Ha pasado eso Ha habido una evolución Del caballo Digámoslo así Y se ha trabajado Genéticamente Hoy en día Nosotros El caballo De paso fino Por ejemplo Podemos sacar pecho Diciendo que tenemos Una raza de caballo Autóctona colombiana De caballo De paso fino ¿Cierto? Con unas virtudes Mira El caballo Que es otro tema Por ejemplo Que también tuve Por ahí unos contrapunteos Porque hice Una entrevista Diciendo que el caballo De nosotros Es el caballo Más fino Y de mejor silla O sea El caballo Más suave Del mundo Ustedes me dicen No pero es que Mire Es que la raza española Ha sido muy trabajada Los franceses Han sido Si no es que Yo respeto A todo el mundo ¿Cierto? Pero yo estoy hablando Del caballo de silla No estoy hablando De la raza Como caballo de silla Yo creo que el caballo De paso fino Es el caballo Más importante Del mundo Que camine Por ambladura Es un caballo Que tiene Como características En su fenotipo En su andar Y en su temperamento Son caballos Que tienen Una gran viveza Un gran brío Pero tienen Gran docilidad ¿Cierto? Entonces Eso es muy difícil Reunir como Todo ese paquete En un solo caballo Existen caballos Diferentes No mejores Ni peores Diferentes Con otras características Habrán caballos Más grandes Habrán caballos Que salten Habrán caballos Que corran Pero por eso Yo respeto A todo el mundo Porque es que Ese es el nicho De cada caballo A nosotros Que nos atañe O sea El caballo de silla Y tenemos El caballo Más importante Del mundo En la silla O sea El caballo Más suave Del mundo Entonces Esas son virtudes La nobleza La energía La voluntad La disposición El fenotipo Todo lo que tiene El caballo Hoy en día Ha sido producto De ese trabajo genético Y tenemos Unos caballos hermosos Y espectaculares De los cuales Nos tenemos que sentir Orgullosos todos Exacto Y ya He oído mencionar Mucho el término El caballo criollo Colombiano Patrimonio cultural Del país Eso Porque es que Tenemos que diferenciarnos Manuela Porque no podemos Seguir en esta discusión Tan absurda De que si es en Puerto Rico De que si es en Bueno No, no Es el caballo Criollo Colombiano No vamos a discutir Con el resto De la gente Yo te digo una cosa Soy admirador Por ejemplo Del caballo peruano Me parece Espectacular El trabajo genético Cómo han conservado Esa raza Cierto Que eso es otra De las cosas Que ojalá Por ejemplo Los puertorriqueños Que tienen su caballo Puro puertorriqueño No se dejen Contaminar Tampoco mucho Del caballo Criollo Colombiano Porque le ponen Los caballos Colombianos A los puros Puertorriqueños Entonces Eso a la larga Se va a perder La pureza Del puertorriqueño Y yo creo Que la importancia De esas razas Es poderlas Preservar Y que eso No se pierda Que ese material Genético O sea Que todos los días Se mejore Eso sería buenísimo Los peruanos Son caballos Espectaculares Hay un caballo Muy importante Que es el caballo Higüeyano El caballo Higüeyano Es un caballo Que camina Por ambladura Pero fenotípicamente Ese caballo Esa se te dé cuenta De ver un caballo Cuarto de milla Es un caballo Hermoso Es un caballo Grande Musculoso Es un caballo Que tiene la habilidad Para caminar rápido Es muy suave Y entonces Los defensores Del Higüeyano También me van a atacar Y me van a decir No es que entonces El Higüeyano También Cierto Entonces por eso digo yo Cada uno Con cada uno Como digo yo Cada uno Con sus cadabunadas Entonces A ver Llegan No desviándonos Del tema Que cree usted Que que beneficios Trae El caballo Criollo Para nuestro país Mire Económicamente Hablando Es un aspecto Que hoy en día Es muy importante Que lo tengamos En cuenta De lo que el caballo Le está aportando A la economía Si hablamos Desde el aspecto Económico O sea Estamos hablando De 78 mil Criaderos Inscritos Estamos hablando De 600 mil Empleos directos Y estamos hablando Hay talabanderos Hay talabanderos Hay herreros Esto es una cadena Muy 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 grande Entonces los beneficios Que está aportando El caballo A la economía Del país ¿Cuántas familias Comen de cuenta De un caballo? Cierto Entonces pensemos Tenemos que ser defensores Tenemos que ser defensores Acérrimos Del movimiento equino Porque no nos pueden Tildar De maltratadores De borrachines De sinvergüenzas Que porque tenemos Un caballo Yo creo que esa época Ya quedó en el pasado O sea Eso ya Ya quedó allá Hoy en día La historia Es muy diferente Ya esto se maneja De manera muy profesional Los criadores Manuel Atú Vas a tener Están muy jovencita Y vas a tener Oportunidad De conocer mucha gente Con esto Y te vas a dar cuenta Del profesionalismo Te vas a dar cuenta De que esto es Un gremio súper organizado De que esto es Una industria Cierto Esto ya no es Digámoslo Esto empezó siendo Un hobby Hoy en día Es una industria Y es una mega industria Y todos los días Se está creciendo más Porque gracias a personas Como tú Con tu juventud Y con tu belleza Engalanan el caballo O sea Están interesados Y esa es la gracia O sea ¿Cómo vamos a enganchar No, ya nosotros Los viejos Ya nosotros estamos pasando Pero ¿Cómo vamos A traer los muchachitos Los niños? Mire Un político Que es muy importante Dijo una frase Muy 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 célebre Para definir Lo que era El movimiento del caballo Lo escuché hace Por ahí 20 días Que tenemos que educar Los niños Y enseñarles Qué es el caballo Criollo colombiano O sea Qué bueno que en los colegios Se les Se les hablara algo De qué es el caballo Y que lo tengan Como propio O sea Que vean un sombrero Vuelteado Un sombrero Suaseño Y ya saben Que eso es Autóctono colombiano ¿Cierto? Eso le enseñan A un niño En un colegio Que le enseñen También que el caballo Criollo es parte De su patrimonio Cultural No desviándonos Mucho del tema El gremio equino Se dice que es Un gremio maltratador Para los grupos Animalistas Que se ven hoy en día ¿Qué les diría A ustedes A esos grupos Animalistas Que dicen que no Que el gremio equino Es maltratador Que los caballos Todo eso Que el hate Que se le tira hoy en día Bueno Esa pregunta es buena Y tiene dos maneras De interpretarla Y hay una manera Política De salir de ella Y hay una manera Real de salir de ella ¿Cierto? Políticamente hablando Diríamos que no Que eso es mentira ¿Cierto? Y que no pasa nada De lo que ellos crean Y saldría mucha gente A decir No hay nadie más animalista Que un Que un tenedor De un caballo Eso es real Yo no conozco Ahora les dije Fuera de cámaras O lo dije ahora Primero es el mercado De los caballos Que el mercado De la familia ¿Cierto? Eso si es ser Uno animalista ¿Cierto? Entonces partamos De esa base Hay dos nichos De caballistas Está el caballista Que es caballista Por pasión Por amor Por convicción ¿Cierto? Que es el que tiene Sus caballos bien tenidos Es el que tiene Sus caballos En un estado corporal Excelente Que tiene Unas herramientas De trabajo Que son las adecuadas Para el caballo Tienen una buena montura Tienen un buen Que es otra cosa Bien importante Manuela Porque es que No vas a salir A la calle Con un zapato roto Tú no sales O sea Tienes una manera De estar bien Correctamente Y que te sientas bien Y que además De que te sientas Y que te veas bien Que te genere bienestar Entonces eso Tenemos que buscar En el caballo Que todo lo que Le pongamos al caballo Genere bienestar Que todo lo que Manejemos el caballo Le genere bienestar Entonces Somos muchos Pero muchos Porque te acabo de decir Que son 78 mil criaderos Generándole bienestar A un caballo ¿Cierto? Entonces Esa es la parte bonita Esa es la parte positiva De todo este cuento Que somos más los buenos Que los malos Pero entonces Vamos a ser El abogado del diablo Y entonces ¿Por qué los animalistas Nos están atacando? Porque también Hay que mirar La otra cara De la moneda Para poder llegar A ver Qué es lo que Tenemos que corregir Porque no se trata De que nos digan No a las cabalgatas Y la prohibición Y los animalistas Nos digan Es que usted Es un maltratador De caballos Sí y no Ellos que están viendo Cuando ellos Usan las imágenes Que vemos nosotros Que las exhiben ¿Cierto? De un caballo flaco Mal aperado A mí Yo te digo una cosa Yo ya A la altura de mi vida Tengo valor civil Y no me da No me da miedo decirlo El daño que han hecho Los caballos De alquiler Ha sido muy grande Y esto Es un tema Que es espinoso Pero hay que tocarlo Porque nosotros No podemos Evadir la realidad Existe el derecho Al trabajo Está bien Y lo respeto Lo que yo no respeto Y no tolero Y estoy de acuerdo Es en esa manera Eso es una manera De maltrato O sea Es un abuso Y en eso No podemos estar Pues Haciéndonos Los ciegos Los que sí somos Caballistas Realmente Entonces yo creo Que llega el momento Manuela Donde tenemos Que empezar A intervenir Esa actividad Económica Porque eso puede ser Una actividad Económica Bien manejada Rentable Puede ser un nicho Una industria El alquilar caballos Pero entonces Hay que regular Esta gente Hay que ponerle Condiciones Educarlos Hay que A la gente Que vaya Alquilar Un caballo No a cualquiera Se le debe De alquilar Un caballo O sea Una persona Que sea idónea Para montar A caballo Mire Yo te pongo Un ejemplo Cuando uno Por ejemplo Lleva un caballo A una feria Uno tiene Unos requisitos Sanitarios Para transportar Un caballo Tienes que Tener El criadero O el predio Lo tienes que tener Escrito En Colombia Se llama El ICA Que es la entidad Que se encarga De regular Todos los factores Sanitarios De los equinos Tenemos que tener Vacunas Tenemos que tener Una encefalitis Tenemos que tener Tétano Tenemos que tener La de la gripa Y tenemos que tener Un certificado Médico veterinario Que asegure Que el caballo No tiene ninguna Enfermedad Infecto contagiosa Ojo con eso Infecto contagiosa Para poder Ir A un sitio A exhibir un caballo Entonces mire Que nosotros Los animalistas Porque yo soy Animalista Equino Hacemos todo eso Los caballos Tristemente De alquiler No cumplen Con ningún requisito Sanitario Con ninguno Entonces mire Ni tan Exacto A ese grupo Animalista Que tanto Alega Entonces ni tanto Que queme al santo Ni tampoco Que nos lo alumbre Razón tenemos nosotros Razones pueden tener ellos Entonces que tenemos Que hacer Venga Vamos a trabajar Mancomunadamente Vamos a sacar Una propuesta Que sea viable Que se pueda realizar Y saquemos esto Adelante Pues yo le digo A los alquiladores De caballos No soy su enemigo Pero si los invito A que por favor Hagan su negocio De manera bien Eso es una industria Pero si ellos La hacen Mire Yo le decía A un señor En estos días Que tenía 60 caballos De alquiler Placos Maltenidos Bueno Le dije ¿Cuánto cobras Por salir De esos caballos? Y me dijo Cobro 60 mil pesos Y le dije ¿Cuántos tenés? Y le dije Me dijo 60 Y le dije Venga Y usted ¿Por qué más bien En vez de tener 60 No tiene 25 Pero los tiene bien comidos Los tiene bien vestidos Los tiene bien herrados Los tiene con todo Y no los cobras a 60 Y no que los cobras a 150 Y con seguridad Que la gente Te los va a pagar Y se los alquilas A gente que sepa Montar a caballo Y que no se emborrachen En ellos Porque hay que poner condiciones Manuela Es que nosotros No podemos manejar Carro borracho Ahí está Pues Entonces los caballos Si no Tampoco RTV Por Arturo Blandón